¡Soledad! Y bueno, decimos que el verbo amar es muy importante porque lo han usado mucho los poetas, los cantantes, etc. Pero cuando no puede ser ese amor, entonces olvidarlo es lo mejor. Y precisamente entonces el verbo olvidar pasa a primer plano. Fíjate, hay muchas canciones. Nuestro sonero mayor, Miguel Matamoros, dijo al respecto, Aunque quiera olvidarte, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Eso dijo Matamoros. Pero después vino otro cubano y dijo todo lo contrario. Ausencia quiere decir olvido. Ahí está el verbo olvidar. Decir tinieblas, decir jamás, las aves suelen volver al nido. Pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. Bueno, ¿y cuál de los dos tú crees que tenga la razón? Entre el olvido y... ¿Cuál de los dos? Yo pienso que los dos, Soledad. ¿Los dos, verdad? Definitivamente los dos, sí. Es que son situaciones diferentes a veces, ¿no? Sí. Por ejemplo, en México, Roberto Cantoral dijo... Dice que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Y esto que dice, se te olvida, que me quieres a pesar de lo que dices, Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida, que hasta puedo hacerte mal, si me decido, pues tu amor lo tengo muy... Comprometido. Comprometido. Pero así no, así no. Comprometido. Así a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al tener otros amores... Se te olvida. Se te olvida. De nuevo. De nuevo. Como hay cosas con el de morir. Y, bueno, el amor es como una flor que hay que regarla, hay que atender ese amor. Por eso, falta el trato continuado y el sabor de las caricias. Todas las pequeñas cosas que se viven día tras día. Y es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quiera olvidarte. Bobo. Poco a poco te me olvidas. ¿Y sabes cuál es la máxima manifestación del olvido? La amnesia, ¿no? Cuando uno no recuerda nada. Así mismo, ¿eh? Usted me cuenta que nosotros dos... ¿Te gusta eso? Me encanta. Fuimos amantes. Y que llegamos juntos a vivir algo importante. Presiento que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tanto sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rojé que no se fuera. Y que su adiós dejó a mi corazón sin primaveras. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmelo olvidar. Gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón. No lo quisiera lastimar. Tal vez lo que usted cuenta sea verdad. Lamento contrariarlo, pero yo... Tengo muy poca memoria. No lo recuerdo. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás. Y que volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y como loca te busqué entre las sombras escondidas. Y la verdad... No sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí, a mí que todo se me olvida. Dice... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... Ahora sí es de verdad. A mí, a mí que nada se me olvida.